con el Tribunal Superior Electoral que conoce el recurso de amparo interpuesto por la tendencia de Hipólito Mejía para que sea suspendida la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, hecha por Miguel Vargas Maldonado. En los alrededores del Tribunal Superior Electoral fue dispuesto un amplio operativo de seguridad. Claudia Rodríguez nos acompaña en vivo para informarnos allí, todo lo que acontece allí. Adelante, Claudia. Saludos, buenas tardes muchachos. Efectivamente, en estos momentos los jueces del Tribunal Superior Electoral se encuentran escuchando las conclusiones de los abogados de las facciones de Miguel Vargas Maldonado y de Hipólito Mejía luego de que estos últimos sometieran el recurso de amparo donde solicitan la suspensión de la convocatoria al SEM para la mañana de este jueves a las 8 en el Coliseo Carlos Teo Cruz por parte de Miguel Vargas Maldonado. En el tribunal los abogados Eduardo Jorge Prax y Salín Ibarra reiteraron que los expulsados del SEM no tenían ningún tipo de función a lo interno del organismo. En tanto que Manuel Esquea Guerrero señaló que Miguel Vargas Maldonado ha hecho lo que ha querido a lo interno del PRD y puso como ejemplo que anteriormente existían 33 vicepresidentes y que por imposición de Vargas Maldonado lo ha elevado a 70. Los amparistas quieren negatuzar al Tribunal Superior Electoral. Yo no quiero decir que los amparistas le hacen perder el tiempo al Tribunal Superior Electoral. Yo no quiero decir que los amparistas quieren que este tribunal vuelva a acusar porque ha jugado. Yo lo que digo es que esto es una impertinencia. Yo lo que digo es que esto es una improcedencia. Habiendo el ingeniero Miguel Vargas que decidió su mandato el 8 de marzo del 2011 que luego se ratificó porque son la misma lista de los miembros del Comité de Educación Nacional que asistieron a la comisión del 8 de mayo del 2011. Hay dos ocho por medio. El 8 de marzo, comisión política y el 8 de mayo en que se proclama el candidato. Ahora pasamos con nuestro compañero Juan Reyes que nos hablará de la otra convocatoria que ha hecho la facción de Hipólito Mejía. Nuestro compañero Juan se encuentra en el Coliseo Carlos Teo Cruz. Adelante, Juan. Gracias. Así es, Claudia. El grupo que encabeza el expresidente Hipólito Mejía decidió convocar para mañana el Comité Ejecutivo Nacional en respuesta a la convocatoria hecha por el presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado en el Carlos Teo Cruz. Para hacer esta reunión, el grupo que lidera el exgobernante se amparó en los listados del CEN entregados por la Junta Central Electoral la semana pasada. Reiteran que será Miguel Vargas Maldonado, el expresidente Leónel Fernández y Danilo Medina lo responsable de lo que pueda ocurrir en la reunión que encabeza Miguel Vargas Maldonado en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz. Y aquí en este centro deportivo se dan los toques finales para la reunión convocada por el presidente del PRD. Vamos a convocar mañana en el Club Los Prados a las 10 de la mañana al verdadero Comité Ejecutivo Nacional, fruto, en base a un listado, compañeras y compañeros en base al listado entregado el viernes pasado por la Junta Central Electoral que establece que ese es el Comité Ejecutivo Nacional del PRD listado que se corresponde al Comité Ejecutivo Nacional del 4 de marzo del año 2012. El grupo de Hipólito Mejía insistió que no permitirán ser sacados del Partido Revolucionario Dominicano. Eso es todo lo que tengo. Claudia, regreso contigo. Muchísimas gracias a Juan Reyes y en tanto que aquí dentro del tribunal los abogados de Miguel Vargas Maldonado criticaron esa convocatoria que ha hecho la facción de Hipólito Mejía. Mientras tanto, estamos a la espera de saber si el tribunal hará un receso o inmediatamente dará su veredicto. ¿Si tienen alguna pregunta en el estudio? Claudia, si, como bien apuntas, ya han expuesto los abogados de Miguel Vargas Maldonado y los de Hipólito Mejía y que no han tomado los jueces un receso. Entonces, ¿eso crea la expectativa, la presunción de que podrían los jueces fallar ahí en ese mismo momento o que a lo mejor en unos 15 o 20 minutos podrían retirarse a deliberar? Estamos solamente a la espera. Cuando salía del tribunal se encontraban concluyendo los abogados de Hipólito Mejía. Ya lo de Miguel Vargas Maldonado habían expuesto ya sus últimos planteamientos, reiterando la solicitud de que sea rechazado el recurso de amparo sometido por la facción de Hipólito Mejía. Mientras tanto, el ambiente lo que da es que podría haber un receso. Lo que estamos esperando es solamente saber si será cierto o si inmediatamente los jueces que componen el Tribunal Superior Electoral pues darán su veredicto. Bueno, nos referimos a este punto debido a que en el anterior conocimiento recordamos de que el veredicto fue dado a eso de las 2 de la mañana luego de que el conocimiento iniciara a tempranas horas de la mañana del día anterior. No, no, casi a las 3, Claudia, porque ellos se retiraron a deliberar a las 10 y 15 de la noche y regresaron a la sala de audiencias a las 2 y 45 minutos de la mañana y en ese momento comenzó la secretaria del Tribunal a leer el dispositivo de la sentencia. Bueno, pero como es un recurso vamos a ver qué será lo que realmente pasará. Lo importante es que nuestros televidentes estarán enterados de todo lo que acontece aquí en este conocimiento del recurso de amparo. Así será. Muchísimas gracias por tu reporte. Estamos observando en este momento imágenes del interior del Tribunal Superior Electoral ya presentando las últimas conclusiones de este recurso que ha elevado la facción de Hipólito Mejía y con el cual persigue que sea descontinuado, que sea revocada esta convocatoria hecha por Miguel Vargas Maldonado del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. ¡Gracias!